Y más información, un motorista de la Ruta 205 fue capturado tras una intervención realizada por las autoridades de transporte en la Terminal de Occidente. Los motoristas de las diferentes unidades del transporte colectivo que se encontraban en la Terminal de Occidente fueron sometidos a una prueba de algo test para descartar que manejaran en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes. Los conductores consideran que es una buena medida de prevención, ya que ellos tienen la responsabilidad de trasladar a decenas de pasajeros cada día. Excelente, excelente porque así igual certifican que uno está dando un buen servicio y no está bajo ningún efecto de ninguna droga ni el alcohol. Perfecto. Es la prueba de la droga, pero está bien, está bien. Aquí todos andamos legales y está bien la prueba que están haciendo aquí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no todos son responsables. Este motorista de la Ruta 205, identificado como Ezequiel Tino, fue capturado por conducción peligrosa, ya que su prueba dio positivo a cocaína. Según el director de transporte terrestre, paralelamente verifican que los motoristas tengan toda su documentación en regla y que no aumenten los precios de los pasajes hacia el interior del país. Que el conductor tenga su licencia vigente, que el conductor tenga su carnet de motorista vigente, también de la unidad, que la unidad tenga su tarjeta de circulación vigente, que tenga también su permiso correspondiente a la ruta, pero también la verificación de la condición de la unidad. Verificamos que, particularmente ahorita que está lloviendo, que se verifique las llantas de la unidad que estén en estado bueno, para que no haya ningún tipo de falla al transitar. También verificamos que se cuente con una llanta de repuesto, con instrumentos mecánicos. Los salvadoreños dicen que estos controles a las rutas de buses son necesarios para que puedan viajar más seguros y cancelando lo justo. A mí está más que excelente porque de esa forma está cuidando el bolsillo de nosotros los salvadoreños. La vida está bastante difícil y es necesario que hayan controles de este tipo. Sí, está bien la vacación, es necesario eso, por bastante gente que anda alcoholizada. ¿Ve correcto la medida? Sí. Bueno, para mí está muy bien porque así hay más control vehicular y hay menos accidentes. En otro tema, el director de transporte terrestre dijo que este mes de agosto las diferentes rutas del transporte colectivo deben aprobar la revisión técnica vehicular para poder seguir recibiendo el subsidio. Con imágenes de Javier Benavides, un reporte de Iliana Leiva para la Red Salvadoreña de Medios.